Música Mirá, me fui de viaje temporalmente y mi mamá se quedó con mi hijo No me lo quiero devolver ¿Temporalmente te fuiste? Te fuiste y lo abandonaste Jamás llamaste, nunca me mandaste un peso Lo dejaste, me lo dejaste, te fuiste Es mi hijo mamá Pero vos te fuiste con un tiempo y te olvidaste Ahora venís a buscarlo Primero bienvenidos al show de Problemas Bienvenidos a todos, un placer enorme obviamente estar con ustedes Quiero decirles dos cosas A ver La primera que les voy a decir tiene que ver con la responsabilidad de ustedes Opa Que sea la última vez Que entre esta tensión que hay entre una madre, una hija y un hijo en el medio, o sea un nieto Ustedes especulan de esta forma Porque si a mi me interrumpen la entrada acá al canal para que yo no venga a hablar con ellas Porque yo quería acercarme a ellas Yo les voy a decir que no quiero que vuelva a pasar Y hoy las cosas están cambiadas Hoy les quiero contar la historia Imagínense lo que es la responsabilidad de una mamá Sobre todo de una abuela La plata puede más que la maternidad Hoy la van a escuchar a María que viene a reclamar Que su propia madre, o sea la abuela de esta criatura le robó a su hijo Van a conocer esta historia Es algo que no hicimos nunca acá en el programa Prepárense y tengan paciencia Estoy como recién aterrillado Es una cosa impresionante Bienvenidos a todos Hola María, ¿cómo te va? Hola Nico, ¿qué tal? Te juro que venía pensando Me frené la autopista Sí, sí, sí Es que yo no puedo creer que una mamá le haya robado un hijo a su hija O sea, es algo que no me dan las matemáticas ¿Qué pasó? A ver, contame un poco Y bueno, es así Nico, la verdad ¿Así? ¿Pero así? Sí ¿Tu mamá que está acá te robó a tu hija? Sí, sí, literalmente, sí ¿Cómo puede ser que te lo robes? ¿Qué pasó? Contame, dale Me fui de viaje, laboral ¿Te fuiste a laburar? Sí, me fui a laburar afuera ¿Pero cuánto tiempo te fuiste afuera? Me fui tres años Ah, no, tres meses Pará, ¿y qué? ¿Le dejaste tu hijo a tu mamá? Sí O sea, en esos tres años, pero fuiste y viniste, fuiste y viniste Y cuando llegaste acá, o te fuiste y no volviste No, no, me fui y acabo de llegar hace diez días ¿Pero por qué te fuiste tres años, corazón? ¿Durante tres años no viste a tu hijo? No ¿No tuviste contacto con él? Solamente por teléfono, nada más Wow Y vos llegás acá y le decís, mamá, dame mi hijo Y te dice, no Claro No te lo voy a dar Ella que siente que es su hijo, su nieto Sí Se cree que es su nieto, es su hijo Por eso le digo, yo tampoco entiendo Es como una cosa mega rara Roxy, ¿cómo te va? Bienvenida, ¿cómo andás? Bien, bien Bueno, la primera abuela delincuente que presentamos en el programa Podemos decir Hola, mi hijo O siento esto también Una madre nunca deja de ser madre Aún ya siendo abuela ¿Vos querés dar una lección a tu hija para que aprenda? Sí, no dárselo Simplemente eso Quedarme con el nene ¿Cómo te vas a quedar? No, no es una lección Pero el nene necesita a su madre, no a su abuela ¿Sabés qué pasa? Se fue y lo abandonó Lo abandonó Ah, o sea, vos abandonás a un chico Y ahora que... Claro, o sea Lo abandonó Pero te pasó plata, mandó algo Nunca me pasó plata ¿Y para qué te fuiste ya? ¿Para buscar plata? Sí Ok Sí, sí, fui a trabajar ¿Buscaste plata en Estados Unidos? Sí ¿O dónde fue? Sí, a Estados Unidos Ah, perfecto, listo Bueno, vamos a ver qué pasa Silvia, ¿cómo te va? Buen día Voy a arrancar con vos hoy Silvia, ¿cómo andás? Felicidades Buen día Buen día Bien, gracias En realidad este conflicto me parece tan triste, ¿no? Se trata de madre e hija No son dos amigas enemigas Dos cuñadas con cuñadas Se trata de madre e hija, ¿no? Esta cosa de no poder entender vos, mamá Que sos más grande Lo que pudo haberle pasado a esta hija Y vos, querida No poder entender que tu mamá ahora se hizo cargo Tiene miedo, no sabe qué va a pasar Digo, a lo largo de este programa, por supuesto Aunque nosotros los vamos a ayudar Estamos para eso Ojalá Trabajamos para ustedes Ojalá Así que, bienvenidos al show Gracias Silvia por esa introducción Te juro, yo pensaba, digo A ver si me siguen a mí Estamos en vivo hoy, ¿no? Sí, en vivo 13.35 ¿Qué está pasando ahora? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué vos sentís la necesidad? Algo tiene que haber de fondo, ¿no? Te fuiste tres años Ahora volvés y tu mamá te dice A tu hijo no te lo voy a dar Porque te olvidaste ¿Qué pasa, Yuyito? Buen día Feliz Viernes, Yuyito ¿Cómo estás? Feliz Viernes Quiero verte sonreír, Yuyito Son más lindas Porque te enojas y no vale la pena El macho Hermosa No, pero lo que pasa es que ya estoy sumergida en esta situación Preguntándome Te pone mal Y preguntándome un montón de cosas ¿Cómo qué? Y como por ejemplo ¿De qué tipo de trabajo estamos hablando? ¿De qué necesidad hubo como para tres años? Perdón, ¿de qué tipo de trabajo? ¿Qué fuiste a hacer en Estados Unidos? Fui a trabajar de niñera Fui a trabajar de niñera Encima, o sea, durante tres años criaste hijos ajenos y no el tuyo O sea, porque el tuyo lo estaba creando tu niñera La niñera Vos lo estabas creando La abuela La mamá abuela La mamá abuela Perdón No, el que pierde la posesión de la cosa ¿Pero nunca la pensó esa frase? El que se fue de su villa perdió su silla El que se fue a la villa Ella se fue a la villa seguramente Claro, se piste de tu lugar y lo perdiste Se fue a la villa, perdió su silla Se fue a otro lado, perdió a su hijo Ya está Raro, en realidad No tan simple como eso Muy raro A ver, María ¿Qué buscas con todo esto? A ver, ¿qué buscas? ¿Eh? A ver, más fácil Roxy, yo te voy a ayudar ¿Cuánta plata le podemos dar a María para que se vuelva a Estados Unidos? Pero pará, pará, pará No, pero no arreglen las cosas ¿Por qué no vamos a una parte previa? Pará ¿Por qué no vamos a una parte previa? Si ella ¿Vos viajaste por plata? Sí Viajaste por plata ¿Cuánta plata vale querer abandonar a tu hijo? Ay, no No, es que planteado así no hay ninguna plata que valga ¿Vos decís? Preguntá la rama ¿Preguntá la rama? Planteado así ninguna plata vale A ella le tentó más la plata que el cuidado de su hijo Pero yo quiero decirte algo Si durante tres años ¿Quién lo cuidó durante tres años? Yo ¿Quién cambió pañales durante tres años? ¿Quién escuchó sus primeras palabras? Hace estos tres años ¿Quién festejó los cumpleaños de los tres años? ¿Quién bancó económicamente estos tres años? Bueno, gente Fer, buen día ¿Cómo te va? Bienvenida al país ¿Quién le permitió que le dijera mamá y no estaba bien? Ah, eso no sé Eso no sé Ay, qué mala onda, Silvia Chicos, nadie habló de amor desde que empezó el programa Estamos todos hablando de plata De la billuya, del trabajo El amor por sobre todas las cosas, chicos Que se lo quede Roxy Perdón, ¿desde qué lugar decís que el amor desde todas? Porque siempre el amor por sobre todas las cosas O sea, ¿por qué siempre la plata, la billuya, el viaje por la plata? Qué rara estar Hoy son esos días ¿Están enamoradas? Dame el hashtag Sí, yo creo que hay otro A ver, Fer A ver Es mi hijo SDP es el hashtag Está bueno Está bueno porque vos Yo te veo una cara de triste corazón Como que digo Che, quizá cometí el peor error en mi vida Pero te fuiste para qué? Para darle un futuro a tu hijo Me imagino Sí, porque yo quería juntar plata para comprar un terrenito acá Mi vida ¿Y la conseguiste? Sí Bancame un segundo Dejame ver esta, a ver Miren la cara de tristeza de María, ¿no? Lo voy a buscar a mi hijo ¿Cómo da autorización? Lo voy a buscar al colegio Acá en el colegio no la conoce No, vos no tenés permiso para nada No lo podés llevar, no lo podés ver No, no, no No podés hacer nada Es mi hijo ¿Cómo te voy a tener que pedir autorización a vos? No, no, olvídate No, olvídate Te vas porque al tener lo llevo yo Si no, ya más seguridad que te van a buscar Claro Ah, no Perdón Hago una pregunta Una pregunta ¿Quién está en el chat de mamis del colegio? ¿Vos o ella? Y Raxi Claro, porque ella tiene un celular más uno, ¿viste? Con características de Estados Unidos Sí, sí, sí Perdón, ¿quién habla con las mamás del cole? Yo ¿Quién va a ir al acto de fin de año del colegio? Yo Me cuesta mucho defenderte Perdón que te lo diga Pero quizá pueda encontrar algo ¿Puedo preguntar a usted? No Dame el hashtag, Fer, por favor Es mi hijo SDP es el hashtag Perdón, es que quería el hashtag primero, ¿no? Por favor Es mi hijo SDP, a ver Ay, que escriban Hoy estoy Modo tráfico Magaldi ¿Quién es la madre legalmente? ¿Cómo? ¿Quién es la madre legalmente? Yo soy la madre Ah, ya él salió con el código Yo soy la madre Muchas veces la justicia termina siendo lo más injusto del mundo Hay que ver con quién tiene un vínculo afectivo Un año de tres años ya entiende todo Todo entiende Sí, totalmente ¿Vos le contaste la historia de su mamá? Le contaste que vos no sos la mamá Sí, pero no lo entendía Es chiquitito todavía Así que yo ¿No crees que ella nunca se dio cuenta que es madre? O sea, ¿nunca le cayó la ficha que es mamá? No Porque Ella dijo Me voy por un año ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo lo centraste a tu hijo o nieto? ¿Qué digo? Hijo Hijo-nieto para mí es Es tu hijo-nieto Hijo-nieto O sea, el Día de la Madre tiene un regalo vos Dos regalos Bueno, te lo compras para vos Pero sí, con su afecto Sí Ahora, pero pará Pará, de verdad Es increíble Yo quiero saber algo porque es importante Acá hay un dato que es concreto ¿No? A ver ¿Vos te fuiste sola? ¿Te fuiste en pareja? No, me fui sola Te fuiste sola O sea, buscar un futuro Y estuve sola todo el tiempo Pará, mirá esto Oh, macho No, me mata Me mata Pedro se llama tu hijo Pedrito Sí Claro, acá ¿Lo están viendo? ¿Me están? ¿Se ve? Ah, ahí lo ven, lo ven, lo ven Lo ven, lo ven Mamá, mamá Roxy Yo Uno, para, este dibujo es espectacular Es hermoso Uno puede entender dos cosas No, acá está claro No, no, no es hermoso Ojo que esto te puede jugar en contra A mí también me dice mamá Él se dibuja a él, yo Acá está Pedrito Sonriendo Y acá está mamá Sonriendo Hermosa el dibujo Ahora, ¿puedo entender de este dibujo que una es mamá y la otra es la abuela Roxy o que es mamá Roxy? Ah O sea, vos podés entender lo que quieras Que ya dice, me falta mamá y está Roxy o puedo, eh Lo que puedo entender de ese dibujo es que si usted analiza un poquito, las manos son soles Las manos Las manos son soles ¿Qué significa eso? Que todos los días brilla el sol para él con la mamá Roxy O sea, está feliz Él está feliz Ay, corazón es ahí ¿Usted lo lee así como mamá Roxy? Yo leo mamá y leo Roxy Sí, pero las que se tocan estar en negro Lamentablemente el nene tiene que aclarar quién es su madre y dice mamá Roxy Perdón, te hago una pregunta Si vos te acercás, si vos te acercás hoy a Pedro Oscuras Póneme una foto de cualquier niño de cualquier lado Si vos te acercás así a tu hijo y le decís Hola mi amor, soy tu mamá El nene sale corriendo, te conoce No la va a conocer Es que se pone así No la va a conocer No la va a conocer Un nieto-hijo Un nieto-hijo Un nieto-hijo Un nieto-hijo Silvia, voy con vos Silvia, a ver ¿Qué pasa, Silvita? Sí, mirá Vamos a aclararle a esta señora algo que no está viendo Obviamente Querida Roxy Mentís Mentirosa Le mentís Mentirosa A la criatura que decís amar Le mentís No, no Descaradamente No, no Le decís que sos la madre y no lo sos Lo protege Le permitís que te llame madre y no lo sos Yo lo quiero Y no estás ubicándolo Como mañana él venga Estoy hablando Y te diga Esto es un sándwich Tiene razón Tiene razón para vos No es un sándwich Silvia, pero pará Igual te voy a decir No, no, no Pará, no te lo voy a permitir Pará, pará, pará Pará un zoom No, pará, pará Hoy, ¿qué día es? Hoy es viernes 5 de noviembre Ustedes son una manga de Falsos seres cambiantes Seres oscuros Almas oscuras Siempre estamos con Siempre estamos con la moral Nosotros diciendo Madre es la que lo cría La que está La que está todos los días Y ahora le dicen que no es madre He pasado noche cuidándolo con fiebre Noche, fiebre Miente Dejame ver esto A ver qué tenemos Fer Dale, vamos Con el hashtag Es mi hijo SDP El análisis del Dr. Cap Es más que lógico Y brillante María, no pudiste en 3 años Venir a ver a Pedrito El dólar es más importante Que el amor de un hijo Y hoy no sé Indignado es poco Dice Nicolás Y hoy no sé Muchas gracias O sea, te fuiste con un amor A 60 y te volvés con un amor A 200 O sea, se aumenta el amor ¿Me entendés? Puede comprar más hijos Qué lindo el amor Sin dudas A ver qué más tenemos A ver, acá la única víctima Es el nene Sufrir 3 años de abandono No es bueno Y vivir una vida de mentiras Tampoco es tan bueno Dice Javier Bueno, que están tan profundos Hoy es un análisis total La madre es una irresponsable Por irse por 3 años Y no tener contacto Con su hijo Y la abuela tiene razón Si ya lo abandonó una vez Lo puede hacer de nuevo Aparte, lo crió ella Madre no es la que lo parió Sino la que lo crió Dice Leonardo Chico, menos mal que estuviste Le escriban un poquito más Chicos Qué largueros que sos No, no, no Vos te fuiste 3 años Pero jamás te acordaste Nunca te mandaste plata No te acordaste del cumpleaños No sabía si estaba bien ¿Tu relación con tu hija es mala? Es mala Es mala porque siempre la aconsejé Para bien Pero hizo lo que quiso Pero hizo lo que quiso Perfecto ¿Cómo no va a ser una relación mala? No, no, no Pero pará, pará Siempre te aconsejé a bien Pará, pará un segundo Che, no podemos sumar En este programa alguna vez Sí, che, Yoyito Escuchá, sumá Yo quiero sumar Yo sumo, nene Cállate Pero de verdad No le darías un abrazo a tu mamá Decirle Che, vieja, gracias Sumemos, claro La verdad que me cuidaste a mi hijo Durante 3 años Es un ser de luz Me encanta verlo Me encanta cómo está Ahora empecemos a construir Esta transición en conjunto Para que vos vuelvas a ser la abuela Y yo a la madre Siento que te estás por arriba A llorar el corazón Te veo como que Tenés una cara triste Te brillan los ojos Pero yo vengo acá Después de 3 años De juntar la poca guita Que pude traer Para comprar el terreno Y hacer una casa Para mi hijo Para mí Y esta mina Que dice ser mi madre Pará, pará No, no, no Lo peor todo es que vos Esto lo pactaste Vos le dijiste mamá Yo me voy a ir Obvio Para por lo menos Tener un futuro para mi hijo Obvio El tema es que yo me iba a ir un año Pero en un año No me alcanzó para juntar la plata Y en 3 años En 3 años Te acordaste No te acordaste Pero pará Entonces lo tuyo es una venganza No es venganza No es venganza Mala como la peste No, no, no Ahora, perdón Tengo una cosa Tengo una cosa ¿Cuánto vale tu nieto? A ver Hablemos de plata ¿Cuánto sale un terreno hoy Más o menos? Y depende de dónde Nico Puede haber de 100.000 dólares 100.000 dólares ¿Por cuánto te compras un terreno? 20.000 dólares 20.000 dólares 20.000 dólares Dijo Carp Ponele que tenés 20.000 dólares Para comprarte un terreno Ahora ¿Eso es lo que vale el amor de un nieto? Mi nieto no tiene precio Muy bien No tiene precio Mi nieto no tiene precio ¿Vos crees que a tu nieto Le va a servir no estar criado por su mamá? Es inevitable Si la mamá hubiera hecho bien las cosas Hubiera hecho Si hubo una buena hija ¿Vos no estarías Y se queda a dormir con ella ahora? No En estos momentos no ¿Estrarañaría a su mamá? En estos momentos no ¿Quién es la mamá de tu nieto? Porque estamos con una explicación exacta para darme Perdón Estamos en el colegio y te dicen La mamá de Pedrito La mamá de Pedro ¿Dónde está? ¿Quién es? Y tengo que levantar la mano yo ¿Quién es la mamá de Pedro? Que levante la mano Tengo que levantar la mano yo Porque no está la mamá ¿Y dónde está la mamá? Perdón Vamos a hacer el ejercicio Soy yo la madre Soy el profesor Lambetain De Salita Verde Levanta las manos ¿Dónde está la mamá de Pedro? Estuve pegada a Pedro Nunca te hiciste cargo Nunca llamaste Nunca nada Después tuve que salir a la murada afuera Un segundo Un segundo Vamos a hacer una cosa Porque de verdad que está todo sensible Porque uno pregunta ¿Es la madre o la abuela? Le quería hacer una pregunta a la madre Ahora si tu madre Es la abuela de la criatura También directamente es madre Es madre del niño Es así Fer vamos a ver esto Le voy a pedir Que escriban tweets Sí, con el hashtag Es mi hijo SDP Quizás hay una sorpresa Dentro de poco tiempo Todos los que escriben en este momento Interactúan Dale Ah, bueno Estamos en vivo 13.46 Con el hashtag Es mi hijo SDP A ver Hola Agustín Llegaste ¿Todo bien? ¿Viste quién es Agustín? Te vine a traer la plata Buenísimo Nos va a venir bárbaro Para nos llevar la canchita Le trae guita Se va a poner contento Se va a poner contento Feliz, feliz Feliz Vos sabés que si él es feliz Yo también soy feliz Bueno, gracias, gracias Si él es feliz Yo soy feliz ¿Y quién es este inimputable? ¿Qué haces con el papá de mi hijo? ¿Sabés qué hago? Cuando vos te fuiste Yo estaba con recursos Muy bajos económicos ¿Quién puso la billucha? La billucha Me ubiqué con el papá Y el papá se hizo cargo del nene Ayudándolo desde Quech bebé Pero pará Perdón, no Pero pará Vos sos una extraña para la familia ¿Por qué no te vas del programa? Ah ¿Alguien la conoce esta mujer? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Alguien sabe quién es esta mujer o no? Ah, una Sí, sí Yo vine a este programa Para reclamar la tenencia de mi hijo No, pero no es la justicia Para ello, corazón Acá Acá hablamos de corazón Quizás te vaya mejor acá Es todo amor acá No, sí tengo Hablé con el papá Con todo su punto de vista Y le crees a él ahora Lo entendés a él Jamás se olvidó del nene De que fue bebé Nunca Amás a tu yerno Ex-yerno, digamos Yo lo amo, lo quiero Y lo respeto Bueno, lo querés mucho Un segundo, un segundo Yuyito, ¿cómo te va? Buen día Hola, Yuyi ¿Ya me saludaste, Nico? ¿Ves que ahora sonreíces mejor? Qué linda que es Últimamente está mala No, estoy buena Debe ser culpa del yerno Escuchame, María Ese yerno lo tiene atravesada Ah, no lo quiere ¿Vago? ¿Vago? No, no, no Es una basura No, no, Nico No, le quiero preguntar a María A la madre Madre, madre Digo, todo el tiempo Estamos reclamando Que los ex Se hagan cargo de los hijos Ahora vemos un hombre Yo al menos vi Un hombre Que dicen ustedes Yo no Que es el padre Y este padre Le está dando plata Y dice que quiere Es feliz Y ve feliz Yo digo, ¿dónde está el crimen ahí? Porque no entiendo Perdón, ¿qué crimen? Es lo que pedimos siempre Yo no veo ningún crimen ¿Qué vende malo? Ahora te puedo decir algo Este tipo desapareció Muchas veces dicen Que los abuelos Yo quedé embarazada Y este tipo desapareció Uy, qué feo O sea, vos te abandonó Y ahora vine a conquistar a tu madre Yo tenía 19 años Trabajaba negro No tenía los mangos Te agarró la desesperación Digamos, de decir Bueno, ¿qué le voy a dar a mi hijo? Mami, por favor, hacerme la guante Me salió una oportunidad en Estados Unidos Es verdad esto Que hay muchos argentinos Que se van a hacer niñera, niñero Cuidan chicos Agarran unos mangos Se los traen Y bueno, compran su ternito Y empiezan a hacer su vida acá Si no, de otra manera Perdón, ¿cuánto cobra una niñera acá? Perdón No, pero es distinto Para, para, ¿cuánto cobra una niñera acá? Más o menos ¿Alguien sabe? ¿Cuánto cobra? 40 mil por mes ¿30 mil? ¿30? 30-40 ¿25 o 30 mil pesos? Depende de las horas que se queden ¿Y en Estados Unidos ¿Cuántos serían? Ah No, lo que pasa es que en Estados Unidos No abunda ese servicio Te hago una pregunta ¿Te has traído de ahorro? No quiero meterme en una cuestión de plata Sí, por las dudas Pero, hagamos una estadística ¿Ahorraste algo? ¿Ahorraste más de lo que hubieses ahorrado acá en un año? Sí O sea, ¿ahorraste como para poder comprarte un terreno? Yo acá lo podía ahorrar Listo Entonces, esa es la cuestión O sea, ella se fue por una desesperación Y también se fue ¿Se piensa que fue fácil para ella irse a Estados Unidos un año Y tenía que quedarse tres? No sé Para volver Nico, capaz se fue contenta Dijo, voy a conocer Estados Unidos Pero pará Pero pará O sea, ¿para quién es mejor mamá acá? ¿Quién es más mamá? Lo que no cierra es que no mandó plata, Nico Ah, tiene que mandar plata para ser buena madre, Silvia Qué descarada Pero cómo estás hoy, eh No, pero Y sí No, querido Pero un poco de consideración O el nene no va a comer Y sí Y esto de lo que vos te estás asombrando, María En relación a lo que hizo tu mamá Con el papá del niño Tiene mucho que ver Con que vos no le hayas mandado un mando Y sí Ah, está bien Porque si vos le hayas mandado Cuánto verde No, no, pará Para Silvia Es increíble Me está llevando el debate Silvia, es una vergüenza O sea, si yo hubiese mandado plata Sería la mamá estelar del universo La mejor madre que llega a Buenos Aires Muy pronto Quizás no hubiera recorrido a buscar al papá Y vos sos una materialista, corazón No, no Porque si ella me hubiera ayudado No hubiera recorrido al papá ¿Cómo es el hashtag, Fer? Dame el hashtag Es mi hijo, es CDP Es el hashtag No, no es el tuyo Ah, el hashtag No, el hashtag A ver, dale, vamos Roxy Acá está Roxy ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Uy, qué moplo que es, eh Yo te encontré porque el lunes de la semana que viene Yo no lo puedo ir a buscar al niño No lo puedo ir a buscar ¿Segura? Sí, 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 lo busco yo, no te preocupes Yo igual después a la tarde de esa vez Me lo llevo a casa Sí, no hay drama Más bueno el tipo Oh, es machu Sí, arreglando un poco las plantas Bueno, dale, nos vemos Bueno, dale Cuídate, dale, quedate tranquilo Nico, dijiste algo Los tres años que yo estuve acá con Pedro No me escribió jamás, Nico Jamás Jamás me escribió Durante tres años que yo viví acá, día y noche con Pedrito Ok, ¿y ahora? Y ahora de repente aparece Es el padre fatal Pero está mal que aparezca, que haya tomado conciencia Pero pará, perdón Pará, pará, pará ¿Vos también repetés la historia? O sea, ¿cuánto tiempo te fuiste que no estuviste y ahora aparecés? Pobre Pedrito Pero yo no desaparecí ¿Ah, no? Yo me comunicaba siempre con ellos ¿Desapareció? Sí, desapareció Prepárense entonces Prepárense porque de verdad que yo sé cuando el equipo está revoltoso Ah, sí Qué peinado tengo hoy, eh Qué peinado que tenés, ¿sabes? ¿Qué pasó con el hopo? Está como No, te pusiste spray Sí, sí Panamericana, 220 Te deja el pelotón Fer, por favor, dale, vamos Vamos a presentarlo a él Es Agustín, el papá de Pedrito Él sabe que yo Pará, pará, pará Cortá, cortá Ay, ¿qué pasó? Cortá, cortá Ay, ¿qué pasó? Yo lo vi Pará, pará Yo lo vi Cortá, cortá todo Cortá todo Yo lo vi Yo lo vi Sí Una pregunta hago nada más Sí Esto lo digo de corazón O sea, ustedes van a hacer entrar al tipo que se borró Al que no dio la cara Va a entrar acá Y ustedes ponen para que entre O sea, consideran que tiene que ingresar Sí, sí, nos dieron el ok Y lo presentan como el bueno Nos dieron el ok ¿Quién? De arriba De arriba, claro No, o sea No puedo No puedo Pero aquí hay alguien importante Que dice acá Tiene que entrar el padre Que entre el padre Es la jefa O sea, el tipo que Es la jefa Es la one La número uno Sí La número uno La que está a cargo de todo Papá Que entre entonces Fer Ahora sí, dale Sí, lo vamos a presentar a Agustín El papá de Pedrito Dale Él sabe que hizo todo mal en el pasado Pero está dispuesto a todo Por la felicidad de su hijo Agustín ¿Cómo te va? Todo bien Tiene una idea Ay, ¿a quién? Es igual, eh El zorro ¿A quién? Es un zorro ¿Qué? Al zorro Es un zorro Es un zorro Pedro Aznar Es muy parecido a Pedro Aznar Muy bien, eh No sé quién está ahí arriba Se te canchieron unos años ahí, Marén Sí, 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 sí Aguanté Primero, Agustín, bienvenido ¿Cómo te va? Muy bien, Nico Ah, qué bien que habla ¿Puedes sacarte la mano en el bolsillo? Sí, perdón Me da como que entrás, viste, canchero Como, viste, cuando entrás jugado A ver, a ver Vengo a decir la razón Te voy a hacer una pregunta que es profunda Y que no debe ser fácil de responder Pero sos un buen padre ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? ¿Sos buen papá? ¿Sentés que sos buen padre de Pedro? Nico, la verdad te voy a ser sincero Uno nunca termina siendo buen papá O sea, pero sí, uno cuando dice Es humilde, eh Ahora, María ¿Es buena mamá o no es la madre? ¿Quién es la mamá de Pedro? Si vos tuvieses que decir hoy ¿Quién es la mamá de tu hijo? Y para mí es Roxy Para vos es Roxy Roxy se despierta desde la mañana Ya está detrás de Pedrito Yo soy la madre Yo soy la madre Roxy sabe cuando está mal O sea, Roxy representa El abrazo O sea, para un nene Roxy representa el abrazo Pero ¿por qué no te callas un poco? A ver, para Ustedes no se llevan bien Está indignada Ahora, perdón Claro, eso A ver Pero pará, pará Vamos a hacer algo Ay ¿Por qué te fuiste cuando ella quedó embarazada? Mirá, no éramos una pareja O sea, estábamos saliendo Un hijo es un hijo, eh Sí, ya sé Pero la situación fue así No importa si no estaba junto conmigo Casado O de empareja Bueno, bueno, bueno Si me descansé Yo lo voy a explicar Pero pará ¿Vos estabas pirateando? O sea, vos eras la amante de él ¡Atorrente! ¿Vos eras amante de él? Y ahora venís a... Pará, pará No, podemos aclarar la situación ¿Vos estabas casado? ¿Vos estabas casado y yo era tu amante? Ay, no Chicos, esto viene... Y vos los cubrías Y vos los cubrías O sea, vos estabas ahí diciendo O no te gustó nunca No, no, no ¿Verdad, eh? Cuando ella me comentó Y me enteré de lo que estaba haciendo Nunca lo pudiste ver, mamá Nunca lo pudiste ver, mamá Nunca lo pudiste ver Estás haciendo las cosas mal Nico, ella... Estaban saliendo, Nico Ella me dijo que se cuidaba Y la situación fue que... No sé qué pasó Quedó embarazada ¿Perdón, y vos no te podías cuidar? Yo también me estaba cuidando No, bueno, porque si no Parece que la mujer queda embarazada Por gracia divina, ¿viste? Que te la hizo, eh La situación fue que ella quería... Pero te dio miedo y la abandonaste No, ella quería que yo dejara A mi pareja Y me fuese con ella Yo no podía hacerlo, Nico Ah, que tenías que estar con las dos Ella era siempre tu amante No era... No, es que ella quería que dejara Toda la vida que yo ya tenía Pero, a ver ¿Me dejó embarazada? ¿Te contaste también cuando dijiste Que estabas desesperada Que estabas embarazada? ¿Qué es lo que querías hacer? ¿Qué querías? No, no, no No, no, no No, no, no Déjame, ahora lo contás Ahora lo contás Ahora lo contás Dame esto, Fer, un segundo A ver... A ver... Silencio, silencio A ver, dale, Fer, por favor La abuela es más madre que la madre Nena, no te hubiera sido Le dice Irma Bueno, yo... Perdón Yo los quiero ver a ustedes Y les digo... Tengo una... ¿No ves a tu hijo Por tres años Y te doy 50 mil dólares? Ajá ¿O ves a tu hijo por tres años Y no llegás a fin de mes? Y no le podés dar nada a tu hijo Perdón Vení por favor Vení por favor Adentro, Leo Sí, porque se escuchó ¿Cómo te va, Leo? Buen día Hola, buen día ¿Vos tenés dos hijas? Dos hijas, sí Bien, te digo No llegás a fin de mes Durante tres años Sí O durante tres años No ves a tus hijas Te vas a otro lugar Y te venís con 50 mil dólares En la mano Sí ¿Dónde firmo? Me voy ¿Eso? ¿Lo haces? Sí Sin ver más a ellas tres Que cuando llegas te digan Papá, ¿qué nano estás? Sos otro Es por el bien de ellas No era el que se fue Son 50 lucas Pero pará ¿De verdad que la plata vale más Que los tres años con tus hijos? Claro, sí ¿Alguien más que quiera contradecir esto? No Quiera... No sé ¿Un ejemplo real? ¿Usted está orgulloso esto? Un ejemplo real Pero pará Para que no va a ocurrir Quiero saber ¿Que esto no es real lo que estoy diciendo? No, sí ¿Por qué dice que quiere un ejemplo real? Porque es un supuesto ¿Cómo un supuesto? Pero hay muchas personas Pero, 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 pero Cuando usted quiera No, no, no Hagamos una cosa Cuando usted quiera hablar Le estaba hablando de un padre ¿Qué edad tienen sus hijas? Seis y tres Seis y tres años Sí O sea, ya hablan hasta italiano las chicas Claro Que hablan hasta por los codos ¡Aguanté! Inglés, francés Hoy hablan siete idiomas Hablan neutro también Oye padre Vamos a platicar un poco Por los dibujitos Hablan así Hablan así Ahora pregunto ¿Vos le dirías a tu hija Te doy un abrazo Que durante tres años No nos vamos a ver Y no vamos a hablar Pero cuando vuelva La tengo toda Aunque no No sabía que eran tres años Nico ¿En serio? Y sí, claro Y si te digo me voy Y no sabés cuánto tiempo va a ser Pero vuelvo con plata ¿Crees que tu hija Se lo va a tomar bien? No creo Pero La verdad Yo te digo algo Me están avisando Que tu mujer está viendo esto Yo creo que por eso De verdad Pero bueno Hay que hacer un sacrificio Perdón, perdón Tengo a Karen al teléfono ¿Puedo hacerla? No, no Está molando Porque para Uno lo dice Hay que hacerlo ¿Quién más tiene hijos Que quisiera venir a platicar conmigo? Dale Paquito Vení, vení Paco Ah Paco Bueno, algo mejor no había ¿Qué tal Paco? ¿Qué tal Nico? ¿Cuántos hijos resaqué? Dos nenas Dos nenas Sí Algo más feo no hay Jugadoras De danza En patines Sí, en patines Exacto Si, en patines Tres años Tres años sin ver a tus dos nenas O tres años Sin llegar a fin de mes Viéndolas ¿Cuánta plata hay? 50 mil dólares No, me quedo Me quedo acá Hago una pregunta Hago una pregunta La economía familiar ¿Quién la administra de los dos? ¿Cómo es la cosa? ¿Su mujer? ¿Usted? ¿Los dos? No, yo soy medio despelotado ¿Por qué medio? ¿Cómo se llama su mujer Paco? Verónica Verónica ¿Y en su casa? Leo, ¿cómo es? La manejo allá la plata Usted Vamos a una cosa Aguanté ¿Usted alguna vez ocultó algún gasto así que diga Con ingreso menos plata Martín Cuero depósito menos No, pregunto porque Quiero ser Pará, quiero ser Cuántas paredes De la relación de una pareja Con la crianza de los hijos Porque acá hay Un desesperado por 50 mil dólares Y un tipo que dice Prefiero no llegar a fin de mes Pero estar con mis hijos Claro, uno no es dueño Del tiempo Exacto ¿Usted ocultó alguna vez la ganancia o no? No, para nada Está todo arriba de la mesa Sáquese Sáquese Muchas almas negras Pregunto Voy a hacer una pregunta ¿Alguna vez le pidió a alguno de estos átrapas Por ejemplo Hacer alguna transferencia bancaria Como para poder cubrir un cenizo O algo de esas cosas O no? No puedes obtener la mirada No, eso no está bien Yo no tengo que Si hay algo que tengo malo Es que pregunto demasiado Ahora pregunto, Leo Por favor Sáquese un poquito Porque una cosa El tapabocas disimula muchas cosas Sí, ayuda No se arrepiente lo que acaba de decir O sea, tres años Estando sin sus hijas Sin hablar Sin contacto Como hizo la gran María, ¿no? Me voy Living la vida loca Me voy a cultivar whisky Whisky no Kiwi ¿Cómo estamos hoy? Ay, te vendiste Rezaquí ¿Cómo es todo? Nico, whisky no Pero pregunto En serio Un poco ¿Y después se la pregunta en redes sociales? Sí, por favor Hagámosla ¿Cómo sería? ¿Plata o tiempo? ¿Cómo es esto? Sí ¿Por qué no hacemos una encuesta, Nico? Plata o hijos Plata o hijos Pero perdón ¿Esa plata sería para los hijos? ¿O para gastarse de edad? Y comprarse pavadas Amortiguadores nuevos para el auto Y cada vez está más bajito su auto Bueno Un gasto ¿Cómo así va a pasar la loma de burro con ese auto? Yo no sé cómo así ¿Le toca todo? Se puede Se escucha Ahora pregunto de verdad La última pregunta que hago En serio, de verdad Duerma antes de venir al programa Duerma No puede venir así con esas agujeras Fue el cumple ayer No, no me importa Pero duerme ¿Qué pasa? Pregunto La cifra 50 mil dólares Perdón La cifra 50 mil dólares Me encanta Ahora, llega el tercer año Y su hija le dice Papá, no te quiero ver más Mamá conoció a otro hombre Ay Y siento que es más papá que vos Pero tenés 50 mil dólares acá Le doy 25 a cada una y listo O sea, los 25 mil son para cada hija Ay, machu ¿Y te vas? O sea, no sos más padre Pero ellas van a tomar la decisión De verme o no verme No, me parece Me parece ¿Desalmado? ¿Alma oscura? Desalmado Es el más alma oscura Vayan, vayan Y de verdad Píganle a sus mujeres Que vean Tice Sport No sé Sí Perdón La verdad que uno busca El ejemplo humano En este equipo No, pero ¿Cuántos? Una busca la unidad El amor Uno busca la compasión ¿Se dan cuenta Por qué el programa es lo que es? Yo trato de hacer lo posible A veces no puedo No puedo No la veo Pero todos los meses En el home banking Me parecen millones y millones Bueno, no importa la cantidad Si a vos te importa tu familia Si a vos te importa tu familia Hable con María, por favor Te llevas a tus hijos al exterior Escuchame María ¿Por qué no llevaste a tu hijo al exterior? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué no te animabas a hacerlo? Dejame leer esto y me lo respondes Porque la verdad es que hoy Fernanda, vamos a trabajar Sí, un poquito Con el hashtag Es mi hijo SDP Para que mande el mismo Hay muchos, muchos, muchos tweets A ver, dale, vamos A ver, así se haya ido Tres o cinco años Su mamá sigue siendo su mamá La abuela no tiene derecho De mentirle La verdad Esto es realmente Nefasto Dice Cristian Nefasto Hay cosas como que siento Que nuestra locutora Remarca como que le habla a alguien ¿Viste? Sí Como que le habla a Alexis Y le dice Escuché esto último que digo Nefasto Bueno, sí, sí Hay que ponerle Onda de los tweets No, veo, veo, veo La mamá Ahora viene a aparecer Después de tres años Andate por donde volviste La abuela es la verdadera madre Dice Tiziano ¿Vos te dirías otra vez? No Si yo te dijera Y te hago la pregunta Al revés de los chicos Mirá De los dos yo podría decir Que un 50% En ese escala O en esa encuesta De dos que hice Hay uno que decía Yo me quedo Por más que sea Lo más pobre del mundo Por estar con mis hijas ¿Tengo un ejemplo? Y otro caso que te dice Pará, yo me voy Todo por mis hijas La plata por mis hijas Se lo daría 25 Y 25 Por más que no quieran estar más Quiero hablar con la tramposa Ahí va Paren, paren, chicos Porque no me dejan Está bien Le voy a poner una botonera Para que hable Máganme un segundito Por favor Ahora Ya me perdí No Es muy difícil No, no, negro De verdad Me tomando ¿No? Recálculo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dale, Fabi Decíle que estaba hablando Perdón Pará, pará Ahora me contestás Vení, negro Un segundo Ah, mirá Vení, un segundo Nada más Un segundo No, pero quiero saber Su historia, ¿verdad? Un segundo No, pero lo digo en serio Sacate un segundo del tapo Hola, negrito Buen día Hola ¿Todo bien? Les presento Es el jefe de todo el team Acá en nuestras cámaras Es el Juan Un segundo Aplauso de pie para el Juan De las cámaras El negro Se me elabora a vagos Negro, una pregunta Estamos con este debate En serio lo digo Hijo de 8, 8 11 11 años ¿Ya? No se puede creer Sí, vos, está peor No se metan con el conductor Yo sí, es verdad Pregunto, negro De verdad Estamos con este debate A ver El canal te dice Te vas Tres años A otra empresa Al exterior Durante tres años No ves a tu hijo No lo vas a ver Complicado Pero te venís de allá En tres años Con 50 mil dólares Pero a tu hijo Durante tres años No lo ves Y si no acá Te ofrecemos un sueldo Que entendemos No vas a llegar A fin de mes Durante tres años ¿Qué haces? ¿Te vas? ¿O te quedás? Está tu hijo mirando ¿Con quién me voy? Te vas solo Chau, chau No pienses una ¿Qué? Yo en equipo Te voy a llevar a un equipo No, pero en serio Te vas solo Porque sos el master capo Ponle un millón de dólares ¿Tienes precio? ¿Vas a armar un canal? ¿Te vas? Me voy, sí Tres añitos Así está el país Gracias, negro Ahora, de verdad lo digo Dejame ver esto Y te voy a preguntar a vos ¿Por qué no se lo llevó? Quiero saber eso ¿Por qué no lo llevan? Quiero saber Cuando le hacen esa oferta De verdad Quiero saber Estamos en vivo En vivo con el hashtag Es mi hijo Es CDP Mamá, ¿qué te pasa? Que no estoy preocupada ¿Esta es tu hermana? Estoy preocupada Me cuesta mucho Ver de esas donenes No avisarle a tu hermana No contarle a tu hermana Todas estas situaciones Estás preocupante Pero no me tiene derecho Estar con mi padre Ella se fue Se borró Ella se borró O sea, hay una hermana Que lava la cabeza Ahí Voy con la pregunta primero ¿Por qué no te llevaste A tu hijo? ¿No podías? ¿Tenías miedo? ¿No sabías? Bueno, hay varios motivos Primero que yo no podía Ellos, los que me contrataron No me dejaban llevar A un hijo Es raro que Contrarte a una niñera Mira, voy con un hijo Caigo con mi tía A tanto viene mi abuela Es raro Y después de este sátrapa Yo no sabía ni dónde estaba Ah, no te permitía ¿Cómo me iba a sacar el país A mi hijo Si no tenía la autorización? No te permitía Esperá, esperá Hagamos una cosa Y ahora vos sentís que Con tu hermana también te llevas mal, ¿no? ¿O no tenés relación con tu hermana? No, no, no mucha ¿No te ibas bien con nadie? No, solita ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay movimiento acá, ¿eh? ¿Quién está? ¿Qué pasó? ¿Te digo quién está? Y sí, por favor, dale A ver quién está Es tremendo Vamos a presentar a Eliana Es la hermanita de María Junto con su madre Tuvo que hacerse cargo de Pedrito Y piensa que su hermana Perdió el derecho De cuidar a su hijo, Eliana Mala le gritan porque De todo le gritan, Nico Perdón, no hay nadie como ella Que haya vivido lo que vivieron Con su sobrino Como lo está viviendo Su propia madre, Roxy, ¿no? Es verdad Voy a hacer un análisis Antes de que habla ella ¿Cómo ven lo que está pasando hasta ahora? Ahora, arranco por su hijito Voy con Silvia Voy con el doctor Carp A ver qué es lo que pasa ¿Qué es lo que entienden Que está pasando ahora? Está el ex Está la abuela madre Está la hermana Está la familia completa Y está ella Con su lucha, ¿no? A ver, a ver Bueno, yo quiero saber Un poco más acerca de Pero analicemos ¿Qué pasa hasta ahora? Claro, bueno Yo tengo un poco De confusión de datos Respecto del nene De con quién se quedó Con quién no se quedó ¿Por qué aparece la hermana ahora A intervenir? Es decir Necesito tener más datos Hoy si lo veo fríamente Digo, no te podés ir Tres años Y dejar a tu hijo Eso me gusta, ¿ves? O sea, vos creés que María No se tendría que haber ido Pero para, para No, no, no Si lo veo fríamente Ahora vamos a hablar con ella Vamos a ver si es mala Si es buena Silvia, voy con vos Ahí voy con usted, Carp Un segundo Silvia, voy con vos Dale, a ver Lo que tenemos Tenemos hasta ahora Dos mentirosas Una mentirosa llamada María María, mentirosa Que sale la tramposa La gran tramposa Sale con un tipo Que tiene un compromiso Sabiendo que tiene un compromiso Ah, bien hecho Bien hecho Bien hecho Diciéndole Ay no, yo me cuido Yo me cuido Queda embarazada Pretende que el tipo Reconozca lo que no hizo Porque no estaba queriendo Tener un hijo Estaba queriendo tener sexo Y nada más Y además Pretende que deje a la pareja Una tramposa inmunda Y tenemos acá Una madre Súper mentirosa Que por eso No hubiera mantenido A la hija que tuvo Tenemos a una madre mentirosa Que le dice a un nene Yo soy tu mamá Y le miente Eso tenemos hasta ahora No, no ¿Quién mordió la manzana? Es la pregunta ¿No? A ver Carp ¿Cómo le va? Bien Una madre Yo veo lo que estoy viendo Una madre mentirosa Una madre egoísta Una madre de repente Perdón, eh Fuerte lo de Silvia recién Oh, fue al hueso A ver Carp Una madre mentirosa Una madre mentirosa Una madre egoísta Y una madre de repente Que se pone a favor Del ex yerno Eso es raro O sea, preferís más a tu yerno No lo termino de entender Que a tu hija ¿Sabés por qué? Su postura Un segundo Ya le vas a responder Un segundo Ya le vas a responder Hoy Les voy a decir ¿Qué le pasa a Carp ¿Por qué se quedó congelado? Estaba esperando los tecos Por respeto ¿Qué chupamedias? No, no, no Es que no está todo bien No está todo Está todo áspero No está todo bien ¿Hay más cosas? Está todo bien Llega tarde No hace lo que quiere Carp Y se viene a hacer el re ¿Cómo es el hashtag de hoy? Es mi hijo SDP Es mi hijo SDP Un segundo chicos Por favor Es mi hijo SDP Vos acá tenés la oportunidad De poder contarnos tu historia Breve, ¿no? Opinar lo que está pasando Decir quién para vos es un ¿Quién es un mentiroso? Esa es una pregunta Mándala también acá Está bueno que puedas mandar una pregunta Sí Vamos a hablar con vos ahora Sí Yo no sé si les pasa lo mismo Acá a mí cuando la ven ¿Qué? Fufi, recorreme ese rostro A ver En 3D Por favor, tirale un recorrido Eso es letal ¿Podés mirar un segundo La cámara que está prendida Con la luz roja? Sí Ahí está Esa cámara Mirála fijo Mirá esa cámara Para que la gente vea esa mirada ¿Qué es una mirada de timidez? ¿Es una mirada de odio? ¿De venganza? ¿O de algo peor que la venganza de el odio? Para mí no hay nada peor que la revancha ¿Viste? La revancha con mala intención es poderosa ¿No? Primero, bienvenida ¿Eliana es tu nombre? Eliana Tenés como atravesado acá ¿No? Como que estás No sé ¿A qué? Pará, pará Bueno, no, no No preguntes eso Nosotros le invitamos Como invitamos a ¿Y si hay alguien más hay algo peor? ¿Qué? ¿Eh? No juegues con nosotros Eso único ¿Quién? ¿Quién es tu hermana? Definía a tu hermana Pero con Como si fuésemos amigos toda la vida Me decís Bueno, o sea, contame la posta ¿Quién es? María María Uh Bueno Dale Voy a tratar de taparme los ojos La familia, la lejana Es que no sé cómo describirla Porque O sea, lo que hizo Es indescriptible Claro Muy mal lo que hizo Arranco yo Yo te digo alguna frase Y me dices eso ¿Sí o no? ¿Querés? Ah, dale Qué responsabilidad la mía, ¿no? Sí Ojo, Nico Es la peor madre del mundo ¿Sí o no? Abandonó Ya no es la madre de Pedro No Pedrito no la conoce Es la peor hermana del mundo No la conoce Es la peor hermana del mundo Interesada por la plata Así es Infiel También Perdón, coincidís Coincidís con las cinco cosas La madre coincide Coincidís Coincidís Yo la verdad que estuve poco tiempo Con María Oh, y vos también Este es Poncio Pilato ¿Viste? No No Respóndele tranquila Dice que sos infiel Que sos mala madre Que sos mala hermana Irresponsada Sos abandónica Sos irresponsable Yo siempre ayudé en la casa Cuando es poca Ayudó o no ayudó Y aparte ella Yo no llegaba al colegio ¿Venís a reclamar? ¿Eh? ¿Qué fuiste? Perdiste Para jugar Al nene y a todos nosotros Te hago una pregunta Te hago una pregunta de corazón ¿Vos también cuidaste a tu sobrinito A Pedrito durante tus años? Ah, mira La nani Y ella llamaba Y ella me parecía Che, tiene pañales Está comiendo No necesita Nada Son caros Los pañales son caros La toallita húmeda La cremita La ropita Pero si es verdad O sea ¿Quién ponía ahí del bolsillo? ¿Quién paga? ¿Quién salía a laburar? Nosotros tres somos la familia de Pedrito Que te fuiste Hasta ahora viene mal Para vos Dejame esto Mirá Hay tweets bastante fuertes acá Para que opinen Ya voy con vos Yuyito Yo con vos Silvia Carp Hoy es un programa Están todos en mi contra No, yo no No, no No es cierto No es cierto Quizá Quizá necesitas esta verdad Para darte cuenta De lo que hiciste Vos crees que no hiciste nada Pero hay algo Hay un daño ¿Y puedo decir algo? Pedrito está Gracias a los consejos que le di Porque no lo quiso tener Ay, bueno No le digan eso Al hueso Pero vos también La ves en el piso Y la estás pegando de huevo No, claro No lo quiso tener Miren esto La gente empezó a opinar Por el tema de la plata Manga de materialistas Inhumanos Almas oscuras De nuestros compañeros A ver Es mi hijo SDP Jamás cambiaría Mis hijas por plata Mis hijas son el mayor tesoro Dice Daniela Ah, no Te pongo un millón de dólares Y no lo ves por tres años Y después de tres años De la vida que viven Es una pregunta No digo que sea así Ahora Quizá en tres años Tu hijo no te diga más papá O mamá No te reconozca A ver Tanto la abuela y el ex Pretenden ocupar el lugar de la madre Pobre María Se fue porque quería lo mejor para su hijo Y las madres hacemos lo que podemos Por nuestros hijos María se merece recuperar El tiempo perdido con el hijo Pobre María Dice China Gracias Es que es muy real eso Ahora Si esto no hubiesen sido tres años Y son diez ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo Si esto no hubiesen sido tres años Y son tres meses ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo ¿Por qué no es lo mismo? Si que es lo mismo El tiempo tiene un valor Si que es lo mismo Sí, pero no es lo mismo ¿Cómo es lo mismo? ¿Puedo decir el ejemplo o no? Y sí, sí Porque mi madre me escribe Y tiene mucha razón Su madre le escribe Sí, sí Y es un ejemplo que Al seguir el programa Su madre no lo ve nunca No lo quiere ver a Carp Mándale un beso Te amo, mamá Te amo mucho No lo quiere ver por tres años Te amamos, mamá de Carp Seguramente nos toca a todos Ahora, perdón, perdón ¿Sabes qué? Si la opinión de su madre Es mejor que la suya Se va a sentar ahí su madre Que venga ella Presta más atención Que yo seguro ¿Cómo llamaban a su mamá? Beatriz Hola, Bea Excelente nombre para decir La tiene Beatriz Y se la pasa Silvia Silvia, Yuyito Gol Carp Doctor Carp A nada suena Fuera, en el banco Nuestros abuelos ¿Qué pasa? Son los peor que hay La mayoría vino de España De Italia Del mundo ¿Sí? ¿Y cómo hacían ellos? Los míos son noruegos Noruegos, alemanes De portugueses De donde sean ¿Qué hacían los abuelos en un principio? Se tomaban un barco Algunos se rascaban No, venían para acá Y quizás pasaban Tres, cuatro, cinco años Solos Sin ver a su familia Para formarse Para comprar un lugar Para armar un negocio Y recién ahí Traían a la familia de afuera María, sos la mejor madre Que hay en este momento En el piso ¿No se da lo que sea? ¿Aplausos de pie? ¿Qué da lo que sea? ¿Para María? ¿Sos vos? ¿Sos vos? Increíble, ¿no? Increíble De verdad Según Karp Es un sacrificio Que vale la pena Y así sea Un peso Un dólar O Ojalá Mirá lo que acabo de decir ¿Qué ibas a decir? Estaba separando Estamos acostumbrados En estos tiempos Estos tiempos De estar súper conectados todos Que pareciera ser Que tres años Parece mucho más tiempo Pero antes no era Van a ver algo ahora Que es Para mí es indigno Ay, no No lo veamos Entonces, Nico Indigno Hay algo Hay algo en este programa Que me molesta Y No, no De verdad Voy a preguntar un tipo Vení, Rulo, un segundo Vení acá, dale Vení acá Un segundo Paren, paren Un segundo Hablá con Rulo Como hablar con Mitigo Breston Son los tipos Los referentes Acá, Rulo, primero Bienvenido Pregunto Si vos tuvieses que hacer Algo que no es moral ¿Lo harías? Si vos tuvieses que poner Algo que le hace mal A alguien ¿Lo harías? No En la historia de este canal Hace cuántos años Estás acá en el canal, Rulo? 46 años 46 años ¿Tuviste un conductor Que haga las cosas mal Para otro? No Entonces tengo que renunciar A mí mismo No, no Porque a mí me están empujando A hacer algo Que yo no quiero hacer ¿Qué debería hacer? Acá, acá ¿Qué ves? No lo hagas Oh, es machu Yo necesito gente Dice que lo tengo O sea, yo tengo que poner Algo ahora Es de otra camada Yo tengo que poner Algo ahora Que supuestamente Le va a ser una mala noticia Para alguien ¿Qué hago? ¿Lo pongo? Sí Dijo que sí, ¿eh? Hay que ponerlo Hay que ponerlo Es más velita Es más velita Es un panqueque Rulo Rulo veletón Rulo panqueque Aplausos de pie para Rulo Acá atrás, ¿eh? Ojo Bueno Yo les voy a decir algo Yo les voy a decir algo Lo que hay acá atrás Lo que hay acá atrás Es algo que Cortá, 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 cortá 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 un segundo Esto se los digo en serio y de corazón Vení para acá Una cosa importante Lo que hay ahí atrás ¿Qué? Ella no lo sabe Vos no lo sabes Vení después de tres años La Argentina cambió por completo En tres años No lo que fue Olvidate No paremos de cambiar acá Olvidate Sigan así ¿Eh? ¿De verdad? Yo no Yo no querría mostrar esto O sea ¿Qué pasa si lo muestro? No A ver ¿Qué pasa? Así lo dice La historia de Silvio Bras A ver Un segundo Un segundo Miren Si yo a los 50 años Llego así Internenme De verdad que es Son dos Hagan un favor A la humanidad Estamos haciendo un acto Social de responsabilidad Social empresarial Es caridad esto Que se encuentra al aire Ahora Segunda pregunta Cortá todo ¿Vos querrías poner algo Que te va a hacer mal? Ay No Nico ¿Vos querrías ver algo Que te va a hacer muy mal? Autofocus Mira la verdad Que a esta altura Qué morbosa sos corazón O sea Vos querrías ver cosas Que te hace ¿A vos te gustaría ver algo Que le haga mal a tu hija? ¿Se lo merece? Algo que le haga mal ¿Viste algo que ¿A quién te hace mal? Todo día me hace mal Yo no le hago mal Yo le hago mal a vos ¿A vos te parece que Te acaba de decir eso? Si me robaste a mi hijo ¿Te hago mal? Delincuento ¿No te parece poco? No, no, no ¿Te parece poco robarte? ¿Vos sos la sinvergüenza? Pará, pará ¿Y si no lo pongo? Pará, pará Un segundo Un segundo Un segundo Silencio Si no lo pongo A ver Acá se sabe la verdad Siempre Nico A mí me encantaría Hacer como la bestruz ¿Cómo te convertiste En mala persona, Yuyito? No, mala Pero no Es que la verdad triunfa Silvia, pero pará Pará, Silvia De verdad ¿Sos la que más años Tiene el programa acá? ¿O no? ¿Qué? Seguí tu intuición Mi intuición dice que no Seguí Que no Que no Que no Bueno, y cómo resolvemos esto A ver si me ayudan En la red A votación Pero de verdad Voy a poner mi Instagram En vivo Vamos con Arroba NG Magaldi Que sí o que no En vivo Uh, le puse un filtro Parezco bronceado Ay, a ver Vamos con ese filtro ¿Estás richú? Le voy a contar a la gente En redes sociales Pueden verlo ya Ponelo acá Fabi Si querés para que se conecten Arroba NG Magaldi Arroba NG Magaldi Estamos en vivo Con un debate A ver si me dan una mano Todos los que están en las redes En tiempo real En tiempo real, ok En vivo Les pido por favor Les pido por favor Si me ayudan En este momento A partir de ahora Arroba NG Magaldi Tengo que decir algo Está Rolo también ahí metido Es insoportable Rolo de show Lo ven acá Es insoportable Gente, estoy en vivo en el programa Con un quilombo importante Estoy transmitiendo en vivo En Instagram Haciéndoles una pregunta Si ustedes tuvieran que poner algo Que a una persona le hace mal ¿Lo harían o no lo harían? Pregunto Pueden ir acá Respondiendo Escribiendo Viendo qué pasa La gente me Oh Play Poné play Amarrete Debe lo que pagás Me ponen Ni con saludos Yo no debo nada No debo mal Ahora estamos transmitiendo acá En arroba NG Magaldi Miren esto Estamos en vivo Voy a darle 15 segundos más Si ustedes me mandan pulgar para arriba Yo lo pongo Si me ponen pulgar para abajo Si me ponen pulgar para abajo Yo no pongo A partir de ahora 15 segundos en vivo En arroba NG Magaldi En arroba NG Magaldi Pulgar para arriba Pulgar para abajo Ahora el equipo Quiero saber que votan Empezó mucha gente a votar Corazones Vamos Tienen 15 segundos Estamos en vivo No puedo estar Pulgar para arriba Ponela ya Aguante Rolo Echate Rolo Dicen acá también Pulgar para arriba Últimos 10 segundos Rolo sos insoportable En arroba NG Magaldi ¿Qué más pongo? Están todos acá Fufi dice ponela Ponela, ponelo Yo también puse Son almas oscuras de verdad No, Nico Queremos la verdad Son lo peor que hay De verdad Señoras y señores Los dejo acá Seguimos en el programa Dicen que sí Súmense a la pantalla del 9 A ver Vamos a ver a ver qué hay Vamos a verlo Vamos a poner A ver No vaya a ser Pará Ay no, ay no No Ella es un montón esa imagen, Nico O sea, lo que estoy poniendo está mal Entonces Pará, hagamos una cosa Hagamos una cosa Hagamos una cosa Prepárate, por favor Hagamos una cosa en serio Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa ¿Qué vas a hacer, Nico? Me están diciendo que si pongo esto está mal Si lo pongo está bien Y si no está mal Y bueno Entonces ¿Qué contradicción? Después mirá a Faena Pardo Que me queda una oreja viva Para cuando siga el programa El lunes que viene ¿Qué? ¿Es peor que el otro? Me encanta el micrófono Es peor que el otro No para Qué atrevida esta Pardo Es increíble Ahora, qué cara de disfrute No lo podés ver a él, ¿no? Te da Lo que te vas a enterar es fuerte Ay, se quedó a no nada Vamos a verlo, dale Vamos a verlo No, no, no Ay no, mejor no No sé Es que si llega Es que La verdad que no les mueve nada Yo estoy temblando en este momento Y jamás que sea a mí Vamos, vamos Acá por este lado me está doliendo Sí, sí Cómo me duele Sí, sí No, la hermana Me encanta ¿Ustedes dos ¿Ustedes dos están en algo? ¿Están en pareja? Están en una ¿Ustedes dos están en pareja? ¿Vos estás en pareja con el ex de tu hermana? ¿Eh? ¿Pero y este no estaba casado? Para O sea, yo soy el colmo, ¿no? El colmísimo Bueno, pará, pará Déjame ver Se quedó muda A ver, quiero ver algo Porque es importante, ¿no? Porque a veces Eso, siempre así Eso es espectacular ¿Qué? ¿Están de novio? ¿Cuántos están de novio? ¿Un año, dos años? ¿Tres años? ¿Cinco años? ¿Nos han dado la vida tres años? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Con mi hermana? La situación fue así Siempre íbamos ¿Viven juntos? No, íbamos siempre ¿Viven juntos? Contestá ¿Viven juntos o no? No me digas que está Se lo llevan a Y piensa que yo En vez de la tía Bueno, estamos en vivo Mostrármelo primerísimo En primer plano ¿Quién es este hombre? Con ese fleco acomodado Con esa cara de Perdón que diga, ¿no? De traste O sea, porque viene mal Está enojado Que siento que mira sorprendida Como diciendo Sí, tiene cara de traste Mirá como se da vuelta Y mira la cámara Como diciendo Acá estoy, ¿no? Llego a hablar Y se pudre ¿Y si es la persona Que sabe toda la verdad? ¿Y si acá María No dijo todo lo que tiene que decir? ¿Realmente se fue a Estados Unidos? Ay, no sé ¿Qué estuvo haciendo este tiempo? Pará, es un productor nuevo Ojalá que haya un productor nuevo Dios quiera Lo estoy pidiendo hace 10 años Ya que remodelen Que cambien todo Esto es increíble Hagamos una pausa cortita Quedate ahí Ya venimos Y vamos a ver Quién es este hombre ¿Qué quiere decir? ¿Y si todo esto es una gran mentira? Ay, no ¿Y si cayeron? ¿O caí? Ahí estaría mal Pausa y venimos Vale Perdón, ahora sí Vení, bajá Bajá un segundo Acabo de tener una charla Con alguien Sí A mí me mata Cuando vienen a mirar el programa ¿Viste? Y pasan así la gente Y dicen Qué loco que vengan acá Qué es lo que pasa Me dice Vos si así vas a ver Mentir a alguien No ¿Perdón? Algo bueno ¿Cómo vas a mostrar eso? Me dice golpe bajo Que la hermana salga Y medio que me vinieron a encrepar No está bueno No está bueno Después le dije ¿Sabés quién sos? ¿Sabés quién soy? ¿Quién? No, me dice Nico Maldi No, no sabía quién era Pero ¿Cómo no vas a saber quién es Nico Maldi? ¿Para dónde vive? Me pasa todo el tiempo Yo traía fui a un almacén Le dije ¿Sabés quién soy? No, ni idea Como uno doble Cuando le dije quién era ¿Cómo te va? Buen día ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Más o menos Ah, bueno ¿Sabés qué pienso? Como que Recién cuando estábamos en el corte Me miraste con una cara de traster Ahora querés saludarme bien Como que Se hace el copado Ahora buena onda No, no Aparte Aparte de algo que me llama la atención Venís a un programa de televisión Te parás ahí atrás Con las manos atrás Como diciendo Yo no hice nada O a la vez podés ser el mejor Pide del mundo Te has una cara de bueno ¿Cómo es tu nombre? Ezequiel ¿Cómo? Ezequiel Ezequiel ¿Qué es? Paren chicos Por favor ¿Pero te estás riendo de mí? ¿Me queda mal algo? ¿Te jode mi flequillo? No, no Escuché junto a uno Que venga y pase él adelante El que gritó de afuera ¿Cómo? ¿Cómo? El que gritó de afuera ¿Qué? Que venga y pase él adelante ¿Quién gritó de atrás? ¿Qué pasó? Perdón ¿Quién? Te doy una pregunta, ¿no? ¿Acá te conocen o no te conocen? No, no lo conocen nadie ¿Nadie te conoce? ¿Alguien lo conoce? Levanta la mano ¿Alguien lo conoce? No No, escuchame El programa de Beto Cacela Es más tarde Ah, se equivocó En el otro estudio O venís a ayudar el problema No, venís acá Tengo que confesar algo Uh, a mí cuando se pone el baile Tengo nervios Que venís, viste Tengo que confesar algo Puede pasar algo ¿Quién es este tipo? Che, perdón ¿Pasa algo entre ustedes? Ya estoy podrido Ver a los picos en el corte Chicos, es fuerte lo que pasa Estoy acá concentrado Están a los picos Acá atrás Rarísimo lo que pasa Este programa Fufi Da para todos Tremendo ¿Perdón? ¿Qué pasó? Ok, ok Levanta las manos, Fufi Claro ¿Cómo ves abandonado, no? Abandonado todo Vení, Ezequiel Vení, por favor Adi, Anchi ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bien, loco ¿Qué haces? Me mata el flequillito ¿Te quedas muy bien? Bueno Muchas gracias Es lo que queda ¿Vos te pensás que me caes bien? Uh Sí Sí, tenés razón Me caes bien ¿Lo conocés? No, no lo conozco Tiene una cara de buen tipo No lo conozco Ay, Machu Yo te puse algo No sé si es una impresión ¿Viste? Pero lo miro a él Y es como que digo O es buen tipo O es un garca Me pasan esas dos cosas Sí, es raro Yo, qué buen garca ¿Viste? Como, qué tipo No Como decís Es que te entrega el auto Recién pintado Pero antes de auto oxidado ¿Viste? Como que hay una de cal Y otra de arena ¿Viste? Sí Es raro, ¿no? Es como Como indescifrable ¿Lo conocés? ¿A quién? ¿Cómo? No, no, pregunto A Ezequiel ¿Lo conocés? No, no ¿Lo conocés Ezequiel? No Nadie lo conoce ¿Dónde está Fabiana Pardo? ¿Dónde está? ¿Se tomó vacaciones? No vino No, no ¿Quién se tomó vacaciones Un 4 de noviembre? Hoy a Rú Solo Pardo Increíble Increíble ¿Fernando Castro? Otro que se tomó vacaciones Otro ¿De vacaciones con Fabiana? Sí ¿Se fueron juntos de vacaciones? Mismo hotel Mismo hotel Mismo hotel Mismo hotel Mismo habitación No sabía eso ¿Lo conocés? No ¿Lo conocés? Disculpame ¿Lo conocés? No Nunca lo vi Nunca lo vi Ah Me siento un Me siento un Hola Perdón ¿Quién te conoce? Dice Perdóname ¿Tus viejos? ¿Tus primos? Yo vengo a conversar algo ¿Eh? Está bien ¿Pero quién te conoce? Te pregunté María ¿Quién me conoce? María María ¿Te conoces? ¿Es la que no te conoce? Exactamente ¿Vos la conocés a Marina? Exactamente ¿A Marina? ¿A María? A María ¿Y la conoces bien? Muy bien Pero muy muy bien La conozco Pero cuando hablás de muy muy bien Significa que Pero muy 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 bien Pero ¿Qué es eso? Flaco Pero para 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 O sea que es como que Y bueno Debe ser el hermano Perdón A ver Silvia A ver Silvia ¿Cómo? ¿Cómo Silvia? ¿Cómo? Y que por ahí es el hermanito El hermano Y la conoce muy bien No sabemos Perdón Da un segundo Paco vení por favor Un segundo Me quiero sacar una duda Que tengo hace mucho tiempo De verdad A ver Está bueno Sacate un poquito eso ¿Cuántos años tenés? 49 Recién cumplido No, no, no A veces pienso Como un tipo mayor Bueno, mis respetos ¿No? Al abuelo Paco ¿Cómo uno puede Comportarse con esto? ¿Qué edad tenés? 24 Ay, chiquito No, no puede ser que tenga 24 Dos veces Paco ¿Cómo dos veces? Claro Cuánta maldad Vení, vení acá Vení acá No, no, una cara ¿Por qué estás como Que yo no fui No cubrí la ¿Viste? Cuando caminas así como Abatido ¿A qué viniste? Venís acá Yo me siento un gil A ver Ubicate ya Ubicate ya Si no decís vos Estamos nosotros Señoras y señores Ay, qué A ver si lo gritan conmigo Pero con todo el suspiro De un viernes Hagan de cuenta que se les pagan 50 mil dólares Agarren su teléfono Y grábense en su casa Lléganlo conmigo Mándenlo Yo no sé cómo hacen La prueba reveladora Ustedes Pero para mí es un hito Así que agarren el celular Ya está ¿Lo tenés agarrado? Uno Dos Tres ¡Hay un apruebo! ¡Hay un apruebo! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡En vivo! Es impresionante Es impresionante ¿Lo que genera? ¡Priva reveladora en tres! ¡Priva reveladora en dos! ¡Priva reveladora en uno! ¡En uno! ¡Ay, se desinfló! ¡Ah, se infló! ¡Ah, se infló! La verdad, prueba reveladora A ver ¿Perdón, ese es Ezequiel? ¿Eh? ¿Quién es? Es Placa, decíme la verdad María Ese hijo es mío, decílo a todos Ese hijo es mío ¡No! ¿Qué? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Ah, bueno ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Estamos, 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 estamos Podés ponerla de vuelta, ponela de vuelta Tengo los pelos como rolo ya Ponela de vuelta, por favor, dale Manda la prueba reveladora ¿Cómo, cómo, cómo? A ver Estamos en vivo, dale A ver 14.57, Nico ¿Perdón, ese es Ezequiel? ¿Que le toca el hombro a María? Ah, decíme la verdad Ese hijo es mío, decíme a todos Sí, pero pará que lo recupere Y después le decimos la verdad No, 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 esto es tremendo No, 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 esto es tremendo Vení para acá, Dire, vení para acá Perdón, vos no sos el padre de Pedro O sea, pará, vos no sos el padre ¿El padre es él? Ay, no O sea ¿Pero vas a hablar o no? Es cierto ¿Sí? Cornudo te dicen O sea, vos no sos el papá Dije que no conocía a María Pero pará, pará O sea, vos no sos el padre Sacalo del programa Sacalo del programa Sacalo del programa Sacalo del programa Ahora, ¿qué va a pasar con Pedro? Digo, vas a luchar por la Él es el papá ¿Lo podés confirmar? ¿Puedes decir si es el padre? Cortame eso A ver, un segundo ¿Es el padre o no? Hablaban, diga, por, estás en shock Sí, sí, sí ¿Sos el papá de Pedro? Sí O sea, ustedes dos estuvieron juntos Antes de que ella se vaya a Estados Unidos Exactamente, Nico Perdón No sabía nada ¿Y vos qué vas a hacer con tu hijo? ¿Se lo vas a devolver a tu hija? ¿Se lo puedo devolver? No se lo voy a dar ¿Pero qué te pasa que es un paquete? No se lo voy a dar Se queda conmigo Te vas a meter con un quilombo judicial Se queda conmigo Se queda conmigo Y vos, mentirosa Atorrante Que salís con el ex de tu hermana también Bueno, lo bueno es que no es padre Echala del programa, por favor Sacala del programa Ahora mismo, sáquenla Sostenete ahí Qué cara dura, por Dios Cómo le da la cara de venir acá Encima haces Carp, una conclusión, por favor A ver La verdad que me da un poquito de lástima La plata que puso Agustín ¿Qué plata puso? Agustín puso plata para un hijo que no era de él Ah, durante un tiempo Durante un tiempo puso plata O sea, invirtió Al Divino Botón Enfocá A ver, Silvia, por favor Silvia, a ver vos con vos, Silvita Bueno, en realidad Ninguno es una víctima acá Son todos tramposos Todos atornantes Ay, qué feo Buen fin de semana Nos vemos en Divino Pero si no nos vamos del programa Pará, Silvia ¿Qué te pasa últimamente? Silvia Se despidió Silvia Chao Silvia Suyito te escucho Bueno, Nico Me parece que es un gran momento Me parece que es un gran momento Para que este nenito, Pedro Sepa por fin Del padre, de la madre Que no sé si seguirán juntos O no sé Una pregunta, Carp Si la abuela tiene al hijo O sea, esto Juega en dos segundos Le devuelven la tenencia a la madre Un poquito menos también Bueno Tiene que volver con la madre Nos tenemos que ir Que tengas un excelente fin de semana Y vos, por las buenas o por las malas Vas a tener que volver a tu nieto Y ser abuela Que es lo que corresponde María, que seas muy feliz, ¿sabes? Ojalá recuperes a tu hijo Y vos, campeón buena Hacerte cargo, ¿no? Hacerte cargo Quedó como dale De una, dice Bueno, impresionante Gracias a Favi Pardo Que está bancando un montón de cosas Una genial Todo el equipo Gracias, doctor Carp Gracias Silvia Gracias Susito Gracias Fer Chau, chua Hasta el lunes Che, disfrutenme Si quieren recen por mí Como siempre Ponganme en un cuadro Ahí está Ahí estamos Sean felices El resto son consecuencias Los quiero mucho Chau, chau Gracias, chau